La única diferencia que le puedo ver es la altura, pero las ganas, el potencial lo tiene, trae el mismo estilo de lucha y yo creo que eso le va a beneficiar muchísimo, yo creo Me siento una vez más en la gran alternativa y como siempre lo he dicho, para mí es algo grande y motivante estar apoyando a la nueva juventud que viene empujando muy fuerte Yo estoy agradecido con el Hijo del Santo porque tuvo un padrino tan grande como lo es él y ahora me ha tocado dar la alternativa a mí y luego con todo el gusto, con todo el cariño y sobre todo con todas las ganas Yo quedé en shock, muy feliz por tener de padrino al máximo ídolo de México y el máximo ganador también como padrino de la gran alternativa Feliz también porque apadrinó en el 2007 a mi primo y como dijo Julio, yo creo que las historias son cíclicas, se repiten y esperemos que el próximo 2 de febrero salgamos con la mano grande Brillante, ¿qué tanto significaría poder ganar esta gran alternativa en cara a la Fantástica Manía? Sí, pues yo creo que nos seríamos mucho más fuertes, yo creo que todo este año ha sido de grandes experiencias y muchos sueños logrados Hablar de las sombras, hablar de una gran estrella, de un gran luchador, de un gran ser humano que cuando llego a la Arena México no me va a dejar mentir, siempre cobijo a esa gente que trae las ganas de salir adelante que vienen de fuera, sabemos lo que se le batalla llegar a la Ciudad de México, sabemos que le batallamos para muchas cosas y creo que a pesar de ser compañeros, éramos buenos amigos y cuando la padriné, la padriné con todo el gusto del mundo soy una persona que no soy envidioso, que no me gusta, venme más que los demás a lo mejor tu experiencia sale a reducir un poco más pero eso es lo que nos lleva al triunfo, sobre todo cuando la ICADO viene apoyándote al mil por ciento a ti también como tu padrino podemos sacar algo bueno y ahorita que me toca padrinar a Brillante Junior es algo maravilloso es como retroceder unos cuantos años porque estoy viendo a la sombra ahora más joven, con ganas de salir adelante, con ser el monstruo que es ahora Manuel Andrade Místico, ¿qué tantas similitudes ves en aquel Brillante Junior a este Brillante? ¿qué tantas similitudes luchísticas ves? ¿qué diferencias ves? Muchísimas, yo creo que la única diferencia que le puedo ver es la altura pero las ganas, el potencial lo tiene, trae el mismo estilo de lucha yo creo que eso le va a beneficiar muchísimo, yo creo que a la pregunta que le hicieron hace un momento de tener a la gente de nuestro lado va a ser algo mucho más fácil para nosotros pero que recuerden que arriba es totalmente diferente, a lo mejor la gente nos apoya al mil por ciento pero el que salga con más inteligencia, el que salga con más ganas va a salir a dar el todo por el todo y puede ganar Mucha gente dice que somos los gran favoritos y pues no es de menos porque ya como lo mencioné es el máximo ganador de padrino, como padrino de la gran alternativa y esperemos que este año sea igual Con mis dos personajes he ganado la gran alternativa, es algo maravilloso para mí hacerlo y disfruto día a día cuando tengo a los jóvenes a un lado ¿por qué? porque me inyectan esa juventud, me comparten de la juventud y me reflejo en ellos, es por eso que siempre trato de dar lo mejor trato de apoyarlos para que los dos seamos los mejores y los dos demostremos de que está hecha esta pareja y si ella llegara a ganar o más bien preocuparnos por llegar a la final y llegarla a ganar, sería algo maravilloso vernos como pareja porque tengo que retroceder un poco y me veo al lado de la sombra No es de confiarse el padrino que tengas, no él tiene que salir a hacer lo que él sabe hacer, lucha libre no tiene que fijarse en lo que yo voy a hacer lo único que le puedo aconsejar es de que me tiene que escuchar dejarse guiar para poder llegar a la final primero y sobre todo tiene que centrarse en lo que queremos hacer los dos si los dos queremos llegar a la final que es lo que yo quiero, llevarlo a la final y por qué no llevarlo al triunfo será algo maravilloso porque se va a Japón su primera Fantástica Manía me encantaría llevarlo ya como ahora no nada más irme a Fantástica Manía con él simplemente como el místico llevarlo ya como su padrino de la mano y sobre todo que se gane oportunidades en Japón pero yo creo que el factor que él va a tener es que se deje guiar y se deje y que me escuchen lo que yo le quiero decir ¿por qué? porque eso es lo que nos va a llevar al triunfo soy una persona que yo a las leyendas las escucho sigo aprendiendo de las leyendas de los jóvenes aprendo porque me gusta escuchar yo estoy en una teoría diferente a la mía la leyenda está en otra lo que me gusta es escuchar a todos y hacer mi fórmula y mi fórmula la que me ha llevado al triunfo yo creo que es lo que le corresponde ahora a él escuchar y dejar seguir durante tantos años estar en el extranjero como independiente, regresar al consejo estar con lucha libre, estar con el hombre de carístico me ha enseñado muchísimo y ahora me hizo un luchador más experimentado me hizo un luchador más inventado y sobre todo que me hizo un luchador de saber a escuchar primero y después accionar brillante sabemos que el lugar que te puede dar a la gran alternativa es las estelares pero independientemente de lo que pase con la gran alternativa como te ves de cara al futuro te ves siendo un luchador estrella como brillante o en su momento pues la arena México le ha dado segundas oportunidades a personajes lo ha sido el mismo caso de Místico más que Adorada te ves triunfando como brillante o te ves como una nueva sombra en la arena México no sabría decirte la verdad si no salimos con la mano en alta en el torneo lo que sigue es fantástica manía dar lo mejor de mí y regresar pues que se vayan dando las cosas ya sería cuestión de la empresa decisión si me dejan continuar con mi nombre brillante Junior o si llega a haber algún cambio pero pues estamos ahí expuestos a todo me siento agradecido con los jóvenes que que me ven como un ídolo como un superhéroe que me ven como como un referente de la lucha libre para ellos me ven oye porque sigues entrenando estoy entrenando diario aquí en la arena México digo porque soy un luchador que está vigente soy un luchador que sigue aprendiendo y me dicen oye pero ya eres una estrella sí pero no por ser estrella dejo de aprender entonces me gusta motivar a la gente y si esa gente me ve como su motivación voy a trabajar al mil por ciento que el día que yo me llegue a retirar quiero dejar esa motivación ellos mismos como un legado con mis compañeros con mi grupo de lucha que tengo en mi escuela y es una motivación tan grande que me que eso es lo que día a día me hace más joven por dentro para seguir con los jóvenes trabajando claro que me gustaría hacer un Sky Team nuevo yo creo que se merecen los chavos una nueva oportunidad una oportunidad y para mí sería un gusto tener un grupo y ayudarlos a que sean las grandes actividades del Consejo Mundial de Lucha cuando yo debuté como místico fue algo muy difícil yo agarré a gente que en verdad eran monstruos de la lucha libre en paz descanse agarré a Héctor Garza al hijo del perro aguayo agarré al Dr. Wagner Jr a Polo Dantes a Pierro a Alberto Salgado este venía muy fuerte Último Guerrero Rey Bucanero venía empujando muy fuerte a Berno Mepisto Efesto a Volador la sombra entonces pero yo agarré gente importante a los capos o sea a los dinamita agarré mucha gente que en verdad no te dejaba crecer que en verdad no te dejaba agarrar ni la hora allá arriba del río tú tenías que demostrar lo que te venían enseñando tus profesores y yo tuve dos profesores muy grandes como mi padre que el Dr. Caronte que fue un gran rudo mi tío Tony Salazar que fue rudo y técnico entonces yo venía aprendiendo bien esa escuela y en ese tiempo para que las estrellas te dejaran llegar al lugar de ellos era muy difícil que imaginas yo luché con Américo Roca no muchas veces luché dos, tres veces luché contra Scorpio contra Emilio Charles contra la Bestia Salvaje con Shocker o sea yo agarré gente muy importante que era muy difícil que te dejaran crecer dentro de de la lucha libre pero siempre he dicho la lucha libre es bendecida es un deporte maravilloso que yo amo adoro y ahora quedó las oportunidades para ellos que las aprovechen no es único que les puedo decir aprovechenlas porque no están en la época de antes Místico retomando un poquito lo que decías hace unos momentos que tú te estás preparando para retirar joven pocas veces se le escucha un luchador decir que se prepara para su retiro muchos dicen que se morirían si dejan de luchar ¿cómo se prepara la persona la que le da la vida a la estrella para el retiro? si sé que es muy difícil porque yo lo viví con mi papá en paz descanse yo veía a mi papá ya un poco cansado y le dije ya no te quiero ver ya no te quiero ver que andes en la calle ya no te quiero ver que andes sufriendo puede entrenar gente puede entrenar niños jóvenes y le decía yo mejor te voy a poner una escuela de lucha libre voy a trabajar para ponértela lo logré le puse esa escuela de lucha libre y cuando se empezó a retirar poco a poco lo vi más delgado lo vi más chiquito dije algo está pasando y dijo es que la lucha libre es mi vida y sabes que papá regresa a ser lo que amas regresa a ser lo que tú debes de hacer y regresó y se me puso más fuerte empezó a luchar diferente y dije es que esa es la vida del luchador ahora como me estoy preparando yo la pandemia me ayudó muchísimo la pandemia me ayudó porque cuando tú te llegas a lastimar dejas de luchar porque estás lastimado y sabes que no puedes luchar pero la pandemia vino a poner de rodillas a todo el mundo estuviera sano enfermo nos vino a poner de rodillas ya no salías de tu casa ya no salías ni a hacer el mandado ¿por qué? porque estaba el virus muy fuerte entonces la pandemia me enseñó a hacer cosas diferentes dentro de mi vida a la persona al ser humano que le da vida al personaje de místico o de carístico le enseñó a vivir diferente ahora lo que hago es centrarme más con mi con mi escuela de lucha libre con mi gimnasio me puse a estudiar nutrición suplementación farmacología entonces me puse a estudiar tantas cosas que sé que si dejo la lucha libre no me despego de ella sigo preparando chavos sigo preparando a mis sobrinos a lo mejor hasta a mis nietos los puedo llevar con una alimentación que lleguen con cuerpo de luchadores aparte del talento de la lucha libre yo creo que esta es la preparación que yo me he metido poco a poco para que el día que me retire bueno yo digo tengo mi semillero de luchadores y sé que nunca me voy a despegar y ese va a ser mi motor de mi vida ese es mi pensamiento mío chau chau